Música 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 Que ser libres por siempre en unión A sus sombras vivamos tranquilos Y al nacer por sus cumbres de sol Renovemos el gran juramento Que rendimos Que rendimos Que rendimos al Dios de Marcos Que rendimos al Dios de Paco Al Dios de Paco Somos libres Te amo Nos siempre te amo Nos siempre En este 36 aniversario Mi querida escuela estatal Domingo mandamientos y pan Orgullo de la provincia de Guaura En educación y valores Recibe este homenaje por tu labor educativa Con la niñez y juventud De los hijos del pueblo En este 36 aniversario Maestros y alumnos Visten orgullosos El uniforme rojo y blanco Como la bandera del Perú Reconocidos el prestigio Que hoy ya tienes ganado Tu nombre se ha elevado Por los logros obtenidos En tus aulas se formaron Alumnos emprendedores Hoy exitosos profesionales Que sirven a su patria La nostalgia se hace presente A recordar años vividos Momentos felices compartidos Inborrable de nuestra mente Maestros Hoy ausentes Envejecieron en tus aulas Impartiendo enseñanzas Educaron a tus hijos Desde el cielo Profesor Profesor César Toledo Profesor César Chan Profesor Pedro Zurita Profesor Jorge Quineche Profesor Alejandro Santillana Y profesor Atachagua Derraman sus bendiciones En este día especial Mi querida escuela estatal Domingo mandamientos y pan Tu nombre será siempre recordado Respetado Hoy y siempre Gracias Muchísimas gracias Decíamos es la forma Una manera de Expresar su saludo Su cariño A su querida alma mater Domingo mandamientos y pan De esta manera Culminamos con la ceremonia De izamiento Del pabellón nacional El estado mayor Y más atrás El director Don Fede Benedicto Pérez Aguirre Acompañado del subdirector De formación general Magister Pedro Flores de Alenzuela Subdirector administrativo Licenciado Edgar Guamón Jiménez Además Podemos indicar Señoras y señores Está también Que desintegra La plana Penárquica Asesor de Ciencias Ana Rosales ¿Mucho No. 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 Gracias por ver el video.